Joaquín Montesinos sufrió un duro golpe en México, según informan diferentes medios mexicanos, fue notificado por la dirigencia de Cholo de Tijuana que no está en los planes para la próxima temporada, por lo que el cuadro azteca lo incluyó en la lista de jugadores transferibles para la próxima campaña. El elenco del delantero terminó en la 15ª posición de la Liga MX con 16 unidades y quedó sin chance de clasificar a la fase final de la competencia, por lo que el DT Miguel Piojo Herrera, en conjunto con la regencia de la institución, decidieron comenzar el trabajo de limpieza de plantel. En el clausura 2023 Montesinos jugó 10 de 17 compromisos y anotó un gol, números que terminaron de sepultar sus opciones de seguir en el cuadro que desembolsó cerca de 2 millones de dólares para sacarlo del fútbol chileno. Ahora habrá que esperar cuál será el destino de Montesinos cuando se abra el mercado de pases en unos meses más, aunque en el fútbol chileno Colo Colo es el principal interesado en el jugador. A la vuelta de la esquina está el receso del campeonato, debido al término de la primera rueda. Junto con eso se abre el mercado de fichajes, por lo que varios equipos y jugadores comienzan a planificar la segunda parte del 2023. Uno de ellos que vive semanas claves es Gonzalo Jara. El zaguero ha perdido terreno en Coquimbo Unido, situación que tiene al futbolista y al club analizando si sus caminos seguirán ligados durante esta temporada. Algo que ya parece haberse definido en un 90%. Según el medio de Encancha, el defensor tiene decidido salir del cuadro pirata en junio, debido a la poca cantidad de minutos que ha tenido en esta parte de la temporada. Hay que destacar que Jara tiene contrato con Coquimbo hasta finales de la temporada 2023, por lo que su salida anticipada del conjunto aurinegro no parece ser fácil, pero todo parece indicar que culminará su experiencia en la cuarta región, para probablemente seguir su carrera en el bio-bio. Santiago Wander se encuentra fuera de los puestos de clasificación a la liguilla por el ascenso de la primera B, lo que ha generado cuestionamientos y la petición de traer refuerzos para la segunda rueda del torneo. Sin embargo, desde la dirigencia porteña dejaron en claro que no llegará nadie en el próximo mercado de fichajes. El dirigente Víctor Lor fue quien dio a conocer a través del mercurio de Olparaíso que el decano no saldrá a buscar alternativas en la siguiente ventana de transferencias, debido a que no pasan un buen momento financiero y no tienen los recursos para invertir. No vamos a gastar lo que no tenemos, porque simplemente no podemos. Se han hecho varios ajustes y hay que optimizar los recursos. Creo que con el plantel que tenemos podemos salir adelante. El chileno Ben Brayton Díaz tuvo una jornada agridulce en la Championship, ya que anotó un doblete en la remontada por 4-3 del Black Bull Rover ante el Millwall, pero su equipo quedó sin opciones de clasificar a los play-offs de ascenso a la Premier League, por diferencia de goles. Con esto, Big Ben puso fin a 8 partidos sin anotar, pues su último tanto había sido en el pasado 15 de marzo. Pero este partido puede ser el adiós del delantero chileno, debido a que todo apunta a que su futuro estará en el Villarreal de la Liga Española, por lo que este lunes se estaría despidiendo del conjunto de La Rosa, tras 5 temporadas defendiendo sus colores. En cuanto a los otros chilenos en la Championship, el Watford culminó en el undécimo lugar con 63 puntos, luego de vencer por 2-0 al Stoke City. Sin embargo, Francisco Sierra Alta no jugó debido al proceso de recuperación de la fractura, que lo ha mantenido sin actividad desde fines de enero. Con respecto al otro chileno en la Liga, Marcelino Núñez jugó 56 minutos y la derrota por 1-0 en el Norwich City ante el Black Bull, totalizando la campaña con 62 unidades, quedando en el décimo tercer lugar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!